Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy ShinWan y en el video de hoy estoy en un nuevo juego Se llama Rumbrestar Scother Y es un juego que está en asociación con Supercell Y me lo he instalado a ver que tal va Osea, que tal, osea, vamos a probar como es Eh, a ver como es esto Vale Soy tu portero Y este es tu equipo, vale Marca 3 colas y se gana el partido Lanza al tigre delantero para atacar Probemos un combo Perezoso, perezoso, la portería del rival Usa un perro fiel para pasarle el balón a panda perezoso Lanza esto y... Din... Saler sin resistencia, vale Vale Estupendo Con gol más y gana el partido, vale Esto mismo Hay cosas así que se... Este no, como no quiero eso Vale Vale, bien Es aquí Ok, vale Vale, esto es como la royal esto, esto Usa Vale, perfecto, ¿no? Vale Pues nada, tengo que seguir jugando Ah, vale Ahí Aparto el portero Y tiro cualquier cosa Me pasa un poco, ¿no? Joder Vale Le he cagado un poco, pero... Ups, vuelve a intentarlo A ver Tengo que tirarlo aquí Se pasa, a ver Así Vale, bien Vale Vale, vale, vale Aquí Ah, buena pelota Vale Vale No Se la he tirado ahí La había recogido Pensaba que... Bueno Uy, casi Vale 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 Fácil Pero bueno, este es entrenador Así que... Obviamente es un problema Vale Nuevo Nuevo ¿Qué es esto? Ah, para mejorar este... Tengo un nuevo Que ya sabe como Vale, pues nada Vale 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 Vale, venga, pues... Tiro cosas como No, todavía no sé muy bien Cómo funciona esto Vale, venga Muy mal En la parte... Vale, vale, vale Tira Tira la pelota Fácil Fácil Ah, no, ya se ha aparecido Cachis El perro no hace nada Joder Venga, pasaselo al panda Y te marca Vale Bien, bien Algo sé El toro este Vale Desbloquear Tres horas Bien Como claro Vale, a jugar ¿Cómo te llamas? Vale Pues... Sin... Igual Y... Vale, perfecto Vale, pues... Así Vamos a ir Ah, empiezo con cinco opas Ya Bueno Tiro al lobo ahí Uy Casi mal Vale Vamos a pagar Vale Voy a apartar el por... Vale Bueno Ah Uh, ha tirado Vale Eh... Aquí Lo voy a lanzar por los aires Bueno Alganza a todo el mundo Vale Un oso Vale Eso no hace nada Solo Tienen que pasárselo a alguien Si me equivoco Vale Eh... Un perro No, no, no Vale Vamos a ver Me ha marcado Joder Que... Yo soy... Demasiado malo, eh Vamos a ver Vale, vale, vale Un oso por ahí Uy Uy, no puede marcar Vamos a ver Vale No Un animal no A ver si saco... Vale El tirre del anterior este Vamos Vamos Joder Ostras Se va a checar el portero No No Me ha marcado Me ha marcado Vamos a ver Una bomba por ahí Bueno, como sale Vale, vale, vale Ha muerto su portero He ganado Vale, bien, bien Vale, está bastante bien Vale Vale, hay una nueva A ver cómo es Esa información Pasa por un por ahí Vale, no pasa el centro Vale, no pasa el centro Esto se parece un montón A la royal, eh Perfecto Crear Vale, vale, vale Vale, necesito oro Pues nada Vale, creo que cuando tenga oro Yo lo crearé Vamos a ver Un toro de estos Por aquí Un perro Vale, eh El tibre Vamos a ver El oso por aquí Al fondo Que pasa en la pelota Y marcará, ¿no? No, vale Todavía no Vamos Tiro una bomba ahí Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale, vale, vale Tiro por ahí Ostras, me ha eliminado el portero ya Esto es peligroso Bueno, por lo menos es un gol Vale Ah, el portero reaparece Menos mal La pelota, la pelota Uy, casi entra Un perro por ahí Comarque, comarque, comarque ¿Qué hace? ¿Por qué no marca? A ver, venga Supongo que ese no tirará la pelota No sé Vale Venga, un imán Que atraiga al portero Y ya está Gol Bien Un tibre Este Vamos por ahí Vamos 3 a 0 Reventada Coercío con la tos Un perro por aquí O sea, un lobo por aquí Sí Uy, casi Vale El perro delante de este Ostras Cuidado Tiro esto por aquí Tiro esto por aquí Marca, que marca Hostia Casi marca No Vale Un perro por aquí Un perro por aquí Y un dragón O sea, un oso por aquí Vamos Qué golazo Esto que ataque a su portero Y ostras Le lanzo una bomba ahí Descarga a todos Uy, casi entra ahí todo Necesito esto Hostia Vamos a ver A ver, tiene que marcar esto Un perro Un perro A ver, venga Que atraiga a estos Esta es la rana, madre mía Vale, un cañón por aquí No tengo nada A ver Venga, venga A ver, por los cinco Vale, saco El tigre delantero Tira la pelota Vale, vale El perro Uy Vale, aquí No, eso no hace nada Joder, soy tonto Uy Lo he parado por los pelos Con el cañón este Vale, vamos a ver Esto por aquí Vale, vamos a ver Un imán aquí El imán atrayendo al imán Vale Vale, vale, vale No, no, no Acaso que voy voy a perder Nada Una bomba está bien Vale Vale, vamos Vamos a ver Esto por aquí Vale, vale, vale Si coge la pelota Bien, eh Si coge la pelota Bien Vamos 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 Victoria Vale Puedo mejorar Vale, mi opinión Este juego Está bastante bien Y bueno Cinco más gratis Venga, vamos con otra partidita más Vale, vamos a ver Uy, no No puedo tirar más Vamos a ver El perro Haga algo Vale Nada, no puedo entrar Voy a tenerlo ahí Vale Ostras No Me ha marcado Me ha marcado A ver Vale El búfal es Vale Vale Este de cinco Vamos a ver Vale No Joder Acabo de marcar Creo que acabo de hacer Que marque Joder Si que soy gris No 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 lo sabe Vale, vale, vale Vale Vamos a panda por ahí Ah Vale, ha marcado Bueno Pues nada Toma Otro gol Vale Por ahí Lo pongo ahí Que Lo que se Que les haga Vale, vale, vale Ha matado a todos Vamos Golazo Bueno Bueno chicos Hasta aquí El video de hoy Dejad un like Suscribete Si no lo estáis Y nos vemos En un próximo video Adios Uy, un locro ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.